Por eso cualquier app que valga la pena está linkeada a una tarjeta de crédito. Cualquier invento de internet que valga la pena está linkeada a una tarjeta de crédito como Netflix. Y en ese sentido yo me he salvado mucho, ¿sabes? Es irónico. Porque yo, a estas alturas de mi vida, 37 años, yo todavía no he tenido acceso a una tarjeta. Es decir, bueno, los bancos le llaman el plástico, ¿verdad? Este, no te... Tengo un par de manchas en el expediente que me han impedido tener acceso. Y ha sido un carepicha de Creomatic, básicamente. Es un hijo de putas. Y cada vez que hablamos por teléfono les digo yo, miren, el pasado es el pasado. Por el amor de Dios. Creomatic es una institución que tiene mucho que aprender sobre el perdón. Esa es la palabra. Claro que sí. Y se los digo a cada rato. Se los digo a cada vez que yo les digo, miren, eso es algo que ustedes tienen que trabajar. Porque se les va endureciendo el corazón y se les va a poner de piedra. Y eso después no hay quien lo aguante, ¿me entiendes? Porque es una... Cuiden su historial de crédito, madre, porque les voy a arruinar la vida. Es una mierda, madre. Y yo he pulseado. Yo digo, ¿cómo es posible que a estas alturas yo vivo en una economía medieval? Yo tengo que andar con un rollo de billetes entre la bolsa como si fuera un dealer de marihuana, madre. Puta, madre. Yo llegaba a pagar por una cena para dos. Con vino en billetes de mil. Y me dijeron que estoy dando vueltas en una gasolinera. Y la madre, nan, qué montón de plata. Ellos no son un montón de plata, son 40 rojos en rojos. Es la última vez que vio eso. La he pulseado, pero la verdad es que me enteré de que el BAC puso a disposición una nueva modalidad para aplicar esa tarjeta en línea online. Y yo dije, ¿ahora es cuándo, papá? Porque pensé, tal vez no viéndonos a la cara. Tal vez esa es la estrategia que yo necesito. Lo cual es una estupidez, evidentemente, porque lo primero que me van a pedir es el número de cédula y va a ser una mierda. Pero igual yo dije, madre, ni mierda. Ya me han pateado el culo 15 veces. La 16 puede estar muy rico. Y yo apliqué a la vara, metí todos mis datos y lo mandé, le dicen. Y después se me olvidó. Y como 10 días después me suena el teléfono en la mañana. Y me dice, bueno, don Hernán. Y yo, sí. Don Hernán, le hablamos del centro de servicio al cliente de Credomatic. Y yo, sí. Don Hernán, lo llamo para darle el estatus de la aplicación a la tarjetica del pasado 2 de mayo. Y yo, don Hernán, esto es una tarjeta muy conveniente que le da acceso a nuestro sistema de puntos, sistema tasa cero. Acceso a nuestras redes de comercio afiliado a nivel nacional y millones de comercio afiliado alrededor del mundo. Y yo, no. Don Hernán, su aplicación quedaría denegada. Putas, entonces, ¿pa' qué se eche esa hablada? ¡No me temple así! Llega la madre, se quita toda la ropa, se me sienta chinga encima y me dice que no me va a coger. Es una falta de respeto, madre. Uno se siente humillado, pisoteado, ¿me entiende? Pisoteado. Es una cosa, es puta madre. Y eso que ya me ha pasado muchas veces, pero es que no lo logro. Y la madre era tan buena gente, tan buena gente. Chayo Cotto, de mamá. Tan amable que yo decía, fue puta yo si esta madre no me ayuda a resolver este problema. Y yo, ¿usted me puede explicar cómo sí me la podrían haber dado? Y la madre, bueno, es que usted tiene un problemete. Sí, 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 ya sé, pero ¿cómo lo resuelvo? Y me dice, bueno, don Hernán, mire, por ejemplo. ¿Usted tiene casa propia? Y yo, no. ¿Quién tiene casa propia? Le dice, ¿usted tiene casa propia? Y yo, bueno, justamente la semana. Es decir, la semana. No. En este momento, pero dígame dónde hay que ir y yo voy. Es decir, que el transporte no sea un obstáculo. En esta ecuación. Y la madre realmente como preocupada, como tratando de ayudarme. Y me dice, don Hernán, dígame una cosa. ¿Usted es asalariado? Y yo, ay, no. No soy asalariado, en realidad nunca he sido. Nunca he sido asalariado. Y me dice, don Hernán, ¿usted trabaja? Y yo, eh, sí. Como una mula. Y me dice, ay, qué bueno. ¿Y en qué se desempeña? Digo yo, comediante. Fin de la discusión. Si usted algún día quiere echarse la soga al cuello ante una entidad bancaria, dígales que usted cuenta chistes para ganarse la vida. Eso les encanta a ellos. Es la profesión favorita del BAC, de hecho. Además me dice el hijo de puta. No me diga cómo el porción son. Un roca carempiche. Y yo por dentro. ¿Será que eso me sirve o no me sirve? ¿Qué le digo? Obvio que no. Ay, Dios.